¿Qué tal comandos? ¿Cómo están muchachos? Espero que todos se encuentren mi parcero. Bueno, hoy vamos a hablar de una historia bastante curiosa. Vamos a hablar del ejército fantasma de la Segunda Guerra Mundial. Espero que le guste este videito. Una recomendación que me hicieron ustedes. Está bastante interesante. Es una historia que muchos desconocemos. Yo particularmente no la conocía, a pesar de que me gusta mucho investigar sobre la Segunda Guerra Mundial. No la conocía. Vamos a ver esta reacción. ¿Qué tal? Y arranquemos de una comandos. El arte de la guerra es el arte del engaño. Así lo dijo el general chino Sun Tzu. A lo largo de nuestra historia, hemos visualizado numerosos engaños en las guerras. Estrategias, falsos movimientos, emboscadas, etc. Pero, el más conocido, y por no decir el más importante de toda la historia, fue la genial idea de los americanos en crear un ejército fantasma que, combatiera entre comillas, en la Segunda Guerra Mundial. Dicho ejército fue una clara estrategia militar basada en el engaño y que, sorprendentemente, su actividad fue de vital importancia para las victorias de los aliados. No di como con la información, pero bueno, este video está bastante entretenido. Y ahora te preguntarás, ¿ejército fantasma? ¿Cómo? ¿Eran soldados? ¿Francotiradores bien camuflados? ¿Fuerzas especiales? Pues no, nada de eso. Era algo mucho más imaginativo. Por ello, hoy veremos cómo este ejército, entre comillas, fue capaz de combatir y engañar a las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Espero que te guste. Bueno, vamos a verlo, muchachos. La historia del ejército fantasma comienza en Estados Unidos, en mitad de la Segunda Guerra Mundial, donde se reclutaron a los primeros miembros. Al principio, ninguno de los miembros tenía claro cómo iba a operar esta unidad. Estaban desorientados, ya que entre ellos hablaron y daba la casualidad de que la mayoría de sus oficios eran los mismos. Es decir, habían juntado a mil soldados. Pero, sus verdaderos oficios eran de ámbito artístico. Me explico. Todos ellos eran arquitectos, diseñadores, artistas, ingenieros, actores, etc. Estaba claro que el ejército de los Estados Unidos se traía algo entre manos. Y, al parecer, era de alto secreto. Con el paso de los días, finalmente se reveló el propósito de este pequeño ejército. Su objetivo simplemente consistiría en el engaño. Veamos. El general a cargo de esta unidad les encomendó una misión que podría significar mucho en la guerra. Únicamente y exclusivamente tenían que fabricar tanques, vehículos, piezas, cañones, etc. Pero, de mentira. A ver si me explico. El propósito era usar la imaginación para construir una similitud con un tanque real. Por ejemplo, un tanque hinchable. ¿Lo ves? Es de mentira. Finalmente, aquellos soldados se dieron cuenta de su deber. El arte del engaño. Simplemente crear estructuras móviles capaz de engañar al enemigo. Al principio, los primeros intentos de similitud fueron desastrosos. No engañarían a nadie. Sin embargo, poco a poco fueron mejorando y crearon vehículos exactamente iguales a los de verdad. Fíjate bien. Aunque parezca mentira, estás observando un tanque hinchable. Sí, como si fuese un globo. Un globo en forma de tanque. Aún así, con un engaño visual no bastaba. Hacía falta algo más. ¿Y qué se les ocurrió? Fácil. El engaño sónico. Realizaron una serie de grabaciones diferentes. Vehículos militares circulando, sonidos de un tanque, etc. Dichas grabaciones eran posteriormente reproducidas por unos altavoces gigantes. Los cuales estaban orientados hacia el enemigo. Para así, engañarles. Por último, a este ejército fantasma se les ocurrió otra gran idea. La unidad de radio. Formada por ingenieros. Que estaban allí para transmitir órdenes falsas. Y que fueran interceptadas por los alemanes a posta. Bien. Ya listos. Era hora de poner en práctica su arte. Era hora de poner en práctica aquellos tanques falsos. Era hora de poner en acción aquellos sonidos falsos. Yo sí había leído sobre lo de los tanques. Sí lo había leído. Pero... Lógicamente, sobre este tipo de engaño hay una logística mucho más grande. Y ya la estamos viendo, ¿no? El tema del sonido, de las órdenes, de los movimientos. O sea, tratar de engañar al enemigo. No es simplemente botarles unos tanques inflables o carros inflables. Sino que detrás de todo eso, crear esa historia, ¿no? Crear movimiento. Crear órdenes. Bueno, en fin. Lo de los tanques sí lo había leído. Pero no tan a fondo como nos están explicando acá, muchachos. Bastante interesante. Era hora de poner a prueba la inteligencia americana. Y, sorprendentemente, resultó un rotundo éxito. Los alemanes descargaban su munición de artillería contra los señuelos colocados. Y apenas destruían vehículos del batallón. Los sonidos por los altavoces hacían atraer a los soldados alemanes para luego encontrarse con una emboscada. Las falsas órdenes por radio hacían movilizar al enemigo hacia un punto sin salida, lo cual era aprovechado por los americanos. El ejército fantasma empezó a tener fuerza, y fue clave para la estrategia militar. Veamos su mapa a continuación. Aquí, la fuerza americana va a asaltar el puerto de Brest. Para ello, por los flancos colocaron al ejército fantasma, que se hicieron pasar por la sexta división acorazada, y atacar, entre comillas, por los flancos. Distrayendo al enemigo, mientras que las auténticas fuerzas atacaban en un ataque frontal y directo, que acabaron con las fuerzas alemanas en un momento. Así trabajaba el ejército fantasma, con la inteligencia y el arte. Simplemente se hacían pasar por un ejército real y engañaba al enemigo, con falsos movimientos, con falsas órdenes y con falsos vehículos. Un hecho que volvió loco al ejército alemán. Imagínate, ahora cualquier orden interceptada por radio, aunque fuese la verdadera, era mirada como un posible engaño. Algo que, fatigó a los nazis. Ahora todos los alemanes no sabían por dónde iban a venir los estadounidenses. Cada sonido que se oía en lo profundo, no sabían si era el verdadero o el falso. Cada tanque visto a lo lejos, no sabían si era hinchable o verdadero. Esta gran confusión causó que la defensa alemana fuese débil y desorganizada, síntoma de la efectividad del engaño perpetrado por el ejército fantasma. Según estadísticas, esta unidad se retiró de la Segunda Guerra Mundial con un promedio estimado de 30.000 vidas salvadas. 30.000. Todo gracias a sus maniobras. Incluso, algún general se atrevió a decir que fue clave para el curso y la victoria de la guerra. Estos hombres que formaban la unidad volvieron a sus vidas una vez acabada la guerra. Todos ellos continuaron dedicándose al arte. De hecho, estos hombres ocuparon un amplio rango de empleos. Desde diseñadores de moda, ilustradores, pintores, fotógrafos, arquitectos, etc. Eso sí, todos ellos manteniendo el secreto de lo que hicieron durante la guerra, ya que era de alto secreto. Hasta que sus operaciones fueron descalificadas en 1996, dejando al mundo la gran labor estratégica que hicieron. Por ende, también cabe decir que era una unidad muy peligrosa. A ver, recordad que en estos puntos que ves en el mapa, estaban emplazados para engañar al enemigo. Pero, alguien tiene que manejar las radios, alguien tiene que colocar los señuelos, alguien tiene que activar los altavoces para los engaños sónicos. Lo que quiero decir con esto, es que se encontraban muy solos en cada punto de estos. Y para colmo... Y estaban en el frente, en la pena lucha, ¿no? Lógicamente porque ellos debían poner todo este tipo de equipamiento en el frente, en el campo de batalla. Y sin mucho apoyo de unidades de tierra, porque las unidades estaban comprometidas, lógicamente, en otros frentes, ¿no? Entonces, fue también una profesión bastante riesgosa, ¿no? De pronto habrá gente que dirá, no, pues no hicieron un culo sino engañar a la gente, nunca pelearon, ¿no? Pues que hicieron algo mejor que pelear, salvar vías. Debían atraer a los enemigos hasta ese punto, así como el fuego, por lo que murieron bastantes integrantes, ya que era un oficio de cara al peligro. Sin duda, este es un ejemplo de cómo no solo las balas o las bombas pueden acabar con el enemigo. Además, en 2013, la PBS hizo un documental sobre ellos, en el que explica no solo los movimientos militares, sino un poco sobre la forma de ser de los propios soldados. Y anécdotas, claro. También hay una página web en la que puedes ver algunas de las obras creadas por ellos. Sin duda alguna, un acto de valor. Bueno, señores, una historia bastante interesante, ¿no? Este tipo de ejércitos, bueno, yo sí había leído un poco sobre el tema que uno ha utilizado anques, carros inflables para engañar al enemigo. Pero no tan a fondo de lo que vimos en este video, de las consecuencias que sufrían ellos, de cómo tenían que hacer este tipo de engaños. Porque no es fácil engañar al enemigo en la guerra, no es fácil tampoco. No es que, ah, yo me invento esto y les engaño. No, porque ellos también tienen su inteligencia, tienen sus espías, bueno, en fin, todo eso. Pero en su momento, lógicamente, pudieron, el ejército estadounidense pudo aprovechar este tipo de situaciones para poder engañar al ejército alemán y asestarle golpes de frente militares muy, 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 muy graves, ¿no? Que fue desmoralizando a la tropa, ¿no? Particularmente creería que no se utilizó en toda la guerra, sería algo ilógico pensarlo, no se utilizó en toda la guerra, pero se utilizó de manera estratégica para poder generar aberturas dentro del campo de batalla para que las tropas americanas se pudieran mover. Yo lo que he leído sobre el tema es que se utilizó más bien para engañar al ejército nazi o al ejército alemán, más bien, para engañar al ejército alemán sobre el traslado de las tropas, para que no fueran bombardeados, para poder llegar a sitios seguros, ¿no? Para eso se utilizó más que todo este tipo de estrategia de engaño. Ya en el frente de combate no se utilizó tanto, pero pues en algunas batallas, como vemos ahí que nos explicaron, se utilizó. Espero les haya gustado, muchachos, este videíto. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan, dejen el like y nos estamos viendo y viendo uno próximo. Comandos, chao.